Bendecida tarde, bendecida tarde en el Señor. Gracias Señor porque podemos estar reunidos para alabarte y para bendecirte. Segunda jornada del jardín, ¿cierto Gerard? Así es, bienvenidos todos ustedes, con la familia, con los amigos, la gente que se quiere integrar a esta segunda jornada de mayo. Estamos con mucho cariño, con mucho amor, alabando y adorando al Señor. Queremos que todos participen, que todos estén contentos. Esperamos que todos estén bien, con sus familias, cuidándose con lo que está pasando en el mundo hoy día. Y aquí estamos nuevamente, en la Barroca de Santa Bernadita, que nos agotó y siempre nos va a separar con tanto cariño y nos va a estar con nada. Así que bienvenidos. Esperamos que nos sigan hermanos desde aquí, de donde estamos. Queremos que sea el Señor quien lo llene, porque tenemos una tarde llena de sorpresas, porque el Señor siempre sorprende con su palabra, porque tenemos que hacer un clamor como hijos de Dios. Estamos necesitados de oración, es tiempo de orar, es tiempo de clamar a un Dios que es todopoderoso, a un Dios que nos habla de amor y de justicia, de misericordia. Yo como hermana en la fe, como hermana de ustedes, de verdad, le doy gracias a Dios por esta gran familia de jardín. Y quiero que me ayuden también. Me uno por orar por mi patria, por Colombia. Quiero hacer un clamor, porque necesitamos que la palabra de Dios sea como río impetuoso. Necesitamos estar unidos más que nunca. Y es el Señor quien nos ha reunido en esta tarde maravillosa, tarde de Jesús, tarde viva, para alabar y bendecir a un Dios justo, fiel, poderoso. Y que más que allá detrás de sus cámaras, detrás de todo lo que ustedes estén haciendo, sea un momento para decirle, Señor, queremos estar contigo. Y con un ministerio que reina en el amor, porque jardines al servicio del amor. Bienvenido el Espíritu Santo también que quiere aletear con su fuerza y su poder. Gracias a mi hermano Gerita, que siempre está aquí al lado mío, mi custodio. Gracias, Señor. Vamos a tener una jornada muy maravillosa hoy día. Vamos a alabar, a adorar. Vamos a tener una enseñanza, una sorpresa. Gracias a todos nosotros y para todos ustedes también. Y al final nos vamos a tener la Eucaristía con nuestro que dio Madre de Jaime, de la valoria de Sierva María, de la valoria de Santa Bernadita. Así que, mucho entusiasmo, mucho amor y mucho cariño para el Señor. Lo queremos. Lo queremos mucho. Gracias, Señor. Empezamos, querido Ministerio de Música. Alabar y a bendecir. Amén, amén. 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 Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Déjalo que se sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí, el Espíritu de Dios se siente aquí. Si los hombres de la tierra glorifican al Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí, se mueve aquí, se mueve aquí. Se mueve aquí, se mueve aquí, si los hombres de la tierra glorifican al Señor, el Espíritu de Dios se mueve aquí. Se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí. ¡Vamos arriba, arriba, arriba! ¡Vamos allá por las mañanas, tu misericordia, tu fidelidad cada noche! ¡Vamos allá por las mañanas, tu misericordia, tu fidelidad cada noche! Esta alegría no va a parar, no va a parar, esta alegría no va a parar, porque está dentro de mi corazón. ¡Vamos allá por las mañanas, tu misericordia, tu fidelidad cada noche! Por el río, dentro de mi ser, es que yo confío en Cristo mi rey, es que yo confío en Cristo mi rey. Como río, como río de agua linda que salta pa' arriba, que llevo dentro, confirma, confirma en este momento. El Espíritu Santo, su derrama mi hijo, como río de agua linda que salta pa' arriba, que llevo dentro, confirma en este momento. El Espíritu Santo, su derrama mi hijo, dame del agua que nace, para la vida externa, dame del agua que nace, para la vida externa. El agua que le diste a la poqueta maritana, el agua que le diste a la poqueta maritana. Haciendo palmas con pozo, así se le da la paz. Haciendo palmas con pozo, así se le da la paz. El bosco que le diste a la poqueta maritana, el bosco que le diste a la poqueta maritana, el bosco que le diste a la poqueta maritana. Y en el cielo se oye lo que en la tierra se canta. ¡Vamos todos unidos hermanos! ¡Póndenle bien! ¡A la vemos! En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos todos a la barra, señor! ¡Póndenle bien! ¡Póndenle bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la esperanza! 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 Si Cristo está en mí, relleno de amor, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. ¡Se lavamos, rey de gloria! ¡Se lavamos, hermanos, hermanos! ¡Alabaré, alabaré a mi Señor! Si Cristo está pasando por aquí Si Cristo está pasando por aquí Y cuando el pasca, todo se transforma La alegría viene, las tristezas van Y cuando el pasca, todo se transforma La alegría viene, las tristezas van Si Cristo está pasando por aquí Y cuando el pasca, todo se transforma La alegría viene, las tristezas van Y cuando el pasca, todo se transforma La alegría viene, la tristeza se va La alegría viene, la tristeza se va Cada vez que nos disponemos a alabar al Señor por un corazón deseoso y anheloso El Señor empieza a bendecir y a derramar todo su amor Gracias, Señor, porque podemos Esta segunda jornada de mayo Poder vivenciar de una forma exquisita Porque todas las cosas del reino son exquisitas Son un manjar Dice el salmista, deleítate, ven y gózate en el Señor Y es probar su palabra Es probar su riqueza Es probar cómo se va derramando cada gotita de bendición Y va saciando la sed Y estas gotitas van haciendo un mar Un mar inmenso que va llenando los corazones Y empieza a derramarse, a derramarse Y empieza a llenarse todo el hogar Se empieza a derramar tu familia Con una lluvia de gracia y de bendición Esa es la fe, hermano Una fe que no está, que te cita La fe que nosotros manifestamos en Cristo Jesús Es una fe que se mueve Que se activa Y que es obediente Obediente a lo que el Espíritu Santo va guiando y va a mostrar Así que ese paráclito al que siempre Todos nosotros, tú en tu casa Tenemos que abrazar todos los días Así que vamos a alabar con una convicción Y con una certeza Con una seguridad Que la mano de Dios en esta tarde Se está levantando con fuerza Y con poder Una mano de Dios que es capaz de tomar Todo el globo terráqueo Absolutamente todo Y mucho más allá Es lo mínimo que nosotros sabemos Pero la magnitud es mucho más Y el Señor va a tomar esa tierra El Señor está tomando esa tierra La está sumergiendo y la está purificando La está llenando de su amor Y cada vez grita con más fuerza Permanezcan Vengan y permanezcan Vengan y permanezcan Te invito a hacer un viaje A lo profundo del corazón del Señor Te invito a hacer un viaje Al costado abierto de Jesús Donde brota el agua y la sangre pura Y donde todo lo que ahí se introduce Sale renovado Por eso cantamos Que la alegría viene Sabemos que es así Que el gozo venga Es así Que venga la paz Es así Clamemos todos juntos hermanos Oremos todos juntos Bendigamos al Señor Como el Espíritu te lo muestre Si quieres te postras Si quieres te pones de rodillas Si quieres te Sigues haciendo lo que estás haciendo Como el Espíritu te mueva Pero unámonos Unámonos Que tu corazón se entrelace al mío Ven este lugar Que tu corazón hermano querido Se entrelace al de tu familia Ven a llenar los corazones Llenemos, llenemos, llenemos El trono de alabanza de Dios El poder de la alabanza es enorme Toma la llave Toma la llave de la alabanza Toma la llave de la bendición Para que este mundo Empiece a respirar Espíritu Santo Respiremos la gloria de Dios Respiremos la gloria de Dios Ven Jesús Gracias Todos juntos Todos juntos Todos juntos Quiero llenar Tu trono de alabanza de Dios Quiero llenar Tu trono de adoración Quiero alabar Postrarme en tu presencia Y proclamarte Y proclamarte Cada canto nos une Quiero llenar Quiero llenar Tu trono de alabanza Quiero llenar Tu trono de adoración Quiero alabar Quiero alabar Nuestro corazón Amén Amén Tú eres hermoso Y maravilloso Y maravilloso Y maravilloso Tu trono de adoración Ahora mismo Este lugar Tu trono de adoración Tu trono de adoración Si tu trono de adoración Tu trono de adoración En la base de adoración No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Háblale, háblale, acércate a él. Jesús, te amo. Amor, Jesús, cántale. Amor, te amo, te amo. Y es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro, todo mi ser, confío en ti. Ayúdame a verlo, vamos. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda, vení. En ti, Señor, escúchame. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Vamos pidiendo la gracia para que todo lo que vamos cantando sea una realidad también en nuestras vidas. Sea una consecuencia de obrar en nuestras vidas. Estamos cantándole a la confianza del Señor. Le estamos diciendo que confiamos plenamente en Él. Eso es como tirarse al vacío y no importa lo que pase. Porque Él siempre va a estar para sostenerte. Porque no importa si el mar se alza, si hay una tormenta, si las aguas se arrecian. Porque Él siempre va a estar para quietarlas. La confianza es lo que le agrada a Dios. Y lo que más le agrada a Dios es que confiamos más en Él. Mucho más. Amémoslo. De ahí sale todo el pan. Cántale con seguridad y con convicción. En ti confiamos. En ti confiamos. Amén. Amén. En ti, Jesús, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Yo te amaré hasta el fin. Y 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 te amaré hasta el fin. Santo. Santo. Ave, Señor, los cielos. Amén. 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 Madre, bendito sea el Señor, Espíritu Santo, sigue derramando Señor, tu Espíritu Divino, sigue bendito Dios, derramando toda tu unción, sigue bendiciendo a todo el pueblo, que en ti quiere estar y permanecer Señor, toma Señor nuestra pequeñez, toma Señor nuestra fragilidad, toma Señor nuestra incapacidad, tú todo lo puedes transformar, tú todo lo puedes renovar, renueva Jesús, renueva Jesús, renueva Dios, en tu Espíritu, en el Santo, yo dejo, misericordioso, llénanos con tu gloria, vamos a aclamar, vamos a pedir hermanos, con mucha fuerza, pensando en los que no pueden, quiero que en tu corazón, en tu mente, ese sentir, y lo hagamos uno solo, sabes que en este momento, hay muchos que anhelan un poquito de amor, tienen una necesidad tan grande de sanación, de que este Jesús toque con el borde de su manto, pero sabes que tienen tanto dolor, y tienen tanta tristeza arraigada en su corazón, que no pueden ni siquiera alzar los brazos, no pueden ni siquiera levantar la voz para decir, ayúdame, te necesito, pero cuando el pueblo de Dios, por gracia del Espíritu Santo, puede percibir eso, porque somos un mismo cuerpo, todos tenemos el deseo y el anhelo de unirnos, para pedir por todos ellos, puede que sea que, la persona que necesita eso, esté tan cerca tuyo, que no te hayas dado cuenta, yo te invito a mirar, en lo cercano primero que todo, en lo inmediato, el prójimo, es el que está al lado, el más próximo, puede que sea tu marido, a lo mejor es tu señora, a lo mejor es tu hijo, que tú crees, o que está todo el día jugando play, y a lo mejor muchos de esos tiempos, son tiempos dolorosos de ese adolescente, y le hace falta que alguien entre, golpea esa puerta, para que entre la bendición, nosotros que creemos, tenemos que movernos, en el Espíritu, nosotros que creemos, que tenemos un Espíritu Santo, que habita, tenemos que ser conducidos siempre por él, hay que ir con la fuerza del amor, para que todas esas puertas, se vayan abriendo, si cantamos, que esta alegría no va a pasar, la alegría de Cristo, no es egoísta, la alegría de Cristo, es para compartirla con todos, es para ser entregada, dime tú, ¿a quién le estamos entregando la alegría? ¿a quién le estamos entregando la paz? siempre tenemos que preguntarnos, el Espíritu Santo siempre nos interpela, entreguemos el amor, vamos caminando como mensajeros, de la paz del Nazareno, que cada habitación sea visitada, sea llena de la gracia, del Espíritu, el Espíritu sabe cómo orar, el Espíritu sabe cómo interceder, ora en el Espíritu, ora en el Espíritu, y el Espíritu sabe cómo orar, 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 ocúbalo en este momento de alabanza, de adoración ocúbalo donde estés, porque no estés alaba, alaba bendice y memoria a María María que los ángeles nos desanque alabar a Dios en el cielo y dámonos a esos ángeles a los bienes de millones de ángeles y de santos que están alabando bendiciendo el nombre de Jesús gloria a María 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 Ya no huyas, ya no huyas de mí. ¿Por qué buscas amor donde no hay amor? Ven al amor. Yo soy el amor.